Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Bien amigos, iniciando semana con la mejor energía Y acá mostrándoles un poco del trabajo que me está llegando esta semana Recuerden amigos, mantenimiento general con suspensión de montaña Por $70,000 pesos, con grasita chimano Aquí le echamos es grasita chimano Aquí tenemos todas las herramientas Acá me llegaron estas para el mantenimiento de la promoción Y esta también para mantenimiento de la promoción Entonces amigos, lo que requieran de mantenimiento Por favor visítenme, recuerden que aquí también hago ciertos trabajos en torno Trato de reparar lo mejor posible lo que otros no pueden reparar Que es la idea Y pues herramientas amigos, si requieren herramientas Acá les tengo herramientas para ustedes Ya saben amigos, visítenme Soy acá Robert Baez, estoy ubicado en la ciudad de Bogotá En la carrera 68 de número 123 Sur, barrio La Floresta Sur Whatsapp 312-566-5936 Chau chau